Me incluí, creo que sorpresivamente, a fines más o menos del año pasado, cuando María Laura y su equipo me propuso la idea, que obviamente me gustó. Fue un desafío porque yo en general hago ilustraciones más de tipo caricaturesca, más cómica, y bueno, dibujar ahora un atlas que requería cierta precisión, como para que el alumno pueda aprender, y no solamente a modo ilustrativo, y recreativo, sino que realmente necesitaba cierta precisión, como para que se entienda lo que uno está haciendo, y que al mismo tiempo pudiéramos hacer algunos dibujos que fueran distintos al atlas que usé yo, por ejemplo, cuando cursé la materia, siempre con el riesgo de que al darle algún punto creativo pueda malinterpretarse, así que fue unida y vuelta con las profes a ver qué estaba sirviendo y qué no, en lo que yo estaba proponiendo, y bueno, después con los colores y demás, algunos están en color en el mismo atlas y otros están en blanco y negro para que el alumno practique, que creo que sirve siempre para memorizar más la materia. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Te basaste en dibujos que ya tenías? Bueno, primeramente me basé en el atlas que usé en la materia cuando lo cursé, busqué aparte los manuales que teníamos en la materia y también ilustraciones de internet, que después, bueno, conversando con la profe nos damos cuenta que hay muchas imágenes de internet que están mal hechas o que no tienen la precisión que uno necesita cuando estudia, así que bueno, consejo, no estudien de la materia con imágenes sueltas de internet, sino que recurran siempre a algún manual como este que hicimos ahora con los profes. ¿Y la posibilidad de descargarlo gratuitamente ahora? Sí, exactamente. Eso está bueno porque ahora más los chicos de esta generación estudian mucho desde el celular o desde una tablet y bueno, no tiene ningún costo y se puede agrandar la imagen, tiene otras posibilidades. Aunque siempre está el que le gusta imprimirlo a papel y practicar, que es lo que permite justamente el atlas, ¿no? Por último, Lucas, ¿qué significa para vos como estudiante de la carrera de psicopedagogía haber colaborado para esta publicación que vos ya la habías trabajado? Bueno, muy lindo porque si bien ya había sumado algunos dibujos en otras materias que creo que no se los utilizó de la... finalmente no se los terminó utilizando, acá bueno, ya quedó plasmado, queda en el atlas con los debidos derechos de autor y demás, que fue, bueno, lo necesario para presentar el atlas y está muy bueno. Es un lindo aporte que yo hago desde algo que generalmente queda por fuera de lo que es lo académico, lo que uno aprende de diferentes hobbies, y está bueno que pueda uno sumarlo a la carrera.